...nerviosa, porque esta situación ha sido difícil para Josefina y para Brian. ¿Vos me querés decir algo? Yo lo único que quiero es que se haga justicia y que se saquen las caretas. ¿Justicia? Y que respeten a tu hijo. Obviamente, claro. Y que se haga justicia. Y que se haga justicia. Entonces, si lo pide Janina, yo tengo que mostrar una prueba reveladora que ya se está cargando. Y esta justicia que pide Janina... ¿Sí? Es una justicia que le exige... ¿Qué? ¿A Arturo? ¿A Arturo? ¿A Arturo? Es algo que le exige a Lara. ¿A Lara? ¿A Lara? Es algo que compromete a Brian. ¿A Brian? ¿No es un secreto de Janina? ¿De Janina? Que nos va a deber a dar ahora. Lo que sí sabemos es que los padres quieren lo mejor para su hija, pero quizás no fue la mejor manera de comunicarlo. Y sí sabemos que estos chicos, por el momento, se aman. Se aman. Se aman. Tengo la prueba reveladora cargada y la prueba reveladora. Te la voy a mostrar en tres. Voy a mostrar en tres. ¡Ay, ya! Prueba reveladora en tres. Prueba reveladora en tres. ¿Listo, Arturo? ¿Para ver esto? ¿Sí? Yo tengo la cosilla tranquila. Brian, ¿estás preparado vos? Raro. Josefina. ¿Querés que muestre esta prueba reveladora? Sí, cualquier cosa. ¿Cualquier cosa prefieres saber, Josefina? ¿Cualquier cosa? ¿Ustedes también la quieren ver? ¿Sí, sí, sí? ¡La prueba! ¡Ponela, Karina! ¡Qué brazos, Janina! Play, play. ¿Qué vamos a hacer? Ella parece enamorada, pero a mí el pibe no me gusta. A mí tampoco me gusta el pibe. ¿Qué hacemos? No sé, no... Le inventamos un hijo. Ya está, le inventamos un hijo. ¿Un hijo? Un hijo, que no se quiere hacer cargo. Ah, pues, podría ser. ¿Te parece? ¿Lo hacemos? Dale, lo hacemos. ¡Tremendo! Ah, bueno. Le inventaron un hijo. ¿Vos lo grabaste? ¿Vos lo viste a ellos planificar esto, Janina? Yo lo vi. ¿Josefina? No puedo creerlo. No, perdón. ¿Ustedes quieren mi felicidad? ¿Tienen algo para decir, Arturo? Sí, claro. Pero, ¿cómo se les ocurre? Mi amor, es un acto de amor. ¿Qué? ¿Qué? Ah, bueno. Es un acto de amor. Esta mentira es un acto de amor. Sí, porque... Esta crueldad para con Brian es un acto de amor. No, déjate descorobar. Te pido disculpas. Ah, te pido a mí, Liz. Acá son los hechos. ¿Qué pedís? Perdón, yo quiero... Entonces, no podés pedir nada. Vos no podés pedir nada. Quiero reconocer que si... Yo sabía. Una rumia, amor. Escucha, mamá, te amo. Miren, ¿sabes lo que le voy a decir una cosa a ustedes? No, yo quiero decir algo. Antes de que digas algo, yo te quiero decir algo a vos. Son erosicópatas. Te quiero decir que acá hay otra prueba reveladora. Y te voy a decir que está horrible para vos. Y agarrate los pantalones. Otra prueba. Apa. ¿Y vos? Quiero contarte que esta prueba reveladora, Lara, 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 es terrible. Ya fue chequeada por producción, ya fue consultada, y la peor persona, la más perjudicada, sos vos, Lara. Y ahora es a cantar. Esta prueba que sacá es muy dura porque la trajo Brian. ¿Brian? Sí. Esta prueba reveladora, la persona que más va a sufrir acá es Lara. Fíjate, ¿eh? Ah, va. Porque en la verdad no era huevo, pero vamos a ver vos. ¡Uuuh! Vino con todo, Janina, ¿eh? ¡Picante! Lara y Josefina. Lara, Josefina y Arturo. Preparados para ver la prueba reveladora en tres. 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 Ahora vamos a ver. Preparados para ver la prueba que trajo Brian en dos. Preparados para que se caigan las caretas. ¡Ay! De una vez por todas. Preparados para que después que esto termine puedan manejar el terrible dolor que vas a pasar con Lara. Ya vas a saber cuánto. ¿Por qué? Y el terrible dolor que causaste vos. ¿Yo? Él. Se te cargo. Prueba reveladora en... Lamento, Josefina, que vos te tengas que enterar de esto de la siguiente manera. Lara, terrible, lamento que te tengas que enterar así. Lamentable. Y queridísima Lara, lo más duro de todo es que uno es esclavo de sus palabras. Y todo lo que vos dijiste acá se cae a pedazos cuando veas esta prueba. ¡Estás atracada! ¿Querés ver la prueba? ¿Quieren ver la prueba? ¿Quieren ver la prueba? ¿Quieren ver la prueba? ¿Quieren ver la prueba? ¡Lleva, prueba, 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 ahora! ¡Ple, ple, ple! A ver... Escuchame, Arturito. ¿Vos no le estarás diciendo a tu hija que no esté más con mi hijo? No. Lo que yo le quiero hacer es entender a mi hija que son dos mundos diferentes, dos clases de sociales diferentes, que esa relación nos da para muchos. Dejá a los chicos tranquilos ¿Vos querés que le diga a tu esposa Que vos venís a la noche a la brinería A comerte esta frutillita? ¡Apa! ¿Cómo? ¡Ay no! ¿Cómo te quedas los bolinos? Mirá la cara de Arturito ¿Y qué es eso de la ron? ¡Contame! ¡Bergamota! ¿Y ahora Arturo? Haz lo que yo diga Pero no haz lo que yo haga ¡Guardia! A ver Janina A ver ya se te viene todo de la maroma Ponete las pilas Eh... Sí, te quiero escuchar Dale, a ver Dale ¡Hablale a Janina! Es fin, Arturito Perdón mi amor A ver Lara, querida mía ¿A quién le estás hablando? Perdón Ella me provocó Ah bueno, ella lo buscó Sin palabras, ¿no? No, no, no No, no No tenés verano ¿Ustedes se dan cuenta que Lara se quedó sin palabras? ¿Por primera vez? No es para mí No, no, no Hablá así Está cocorita Y la pastillita azul Arturo, vos tenés algo para decirle a Brian ahora ¿Qué pasa? Él usó todos los juguetitos conmigo ¿Querés con el test? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Esta pucha, Anita! Yo te he visto con la pastillita Estamos pisando el pastillita Una pastillita no te va a alcanzar Lamentablemente esta ha sido la verdad Estas fueron las pruebas reveladoras Gracias Yuyito, algo para contarnos Y pasamos el psiquiátrico Entonces son amantes y consuegros ahora Ah, ¿viste? Son las dos cosas Queda todo en familia Yuyito A mí me gustaría conocer un poquito más en profundidad a Janina Así que si me pasan algo Acá el señor se la da de muy bonita Silvia Cengue Que soy el doctorcito y qué sé yo Pero él pasaba la noche Janina, estamos cerrando Estas cosas como me gustan Imaginar que el ara muerde el polvo ¿Qué es mexicana? ¡Qué bello! ¡Apa! Muchas gracias a todos